Y buenas gente, bienvenidos a este nuevo video en el cual estoy muy feliz, estoy muy feliz porque hace apenas unos meses estaba haciendo un especial de 8 o 9 escritores y ya somos más de 100, vamos a festejarlo enseñándoles cómo empezar a patinar. Ok, ustedes escogieron sus patines, ya saben cuáles son, ya traen sus protecciones, aquí sí que ya están listos para patinar. Para empezar les recomiendo un lugar plano, liso y sin fisuras para que no tengan problemas y pues bueno, qué mejor que patinar en una pista, en una cancha de hockey que son lugares especiales para eso. En este lugar me encuentro en Apisaco, en el patinadromo municipal, el cual está en el estado de Tlaxcala, así que los invito. Bueno gente, para empezar a patinar lo más importante es usar protecciones, ¿por qué? Porque neta, o sea, es casi un hecho que te vas a caer, sepas patinar o no sepas patinar, te vas a caer, o sea, si se dan cuenta ese pants yo lo tengo roto porque me he caído patinando. Así que pues yo les recomiendo siempre usen protecciones, ¿por qué? Porque aquí lo único que es seguro son las caídas, banda. Ahora vamos a ver cómo colocarnos los patines, ok. Aquí yo normalmente los guardo abrochando los broches, pero eso no es tan necesario si los guardas en tu carro, en una mochila, etc. Pues bueno, aquí lo importante es desabrocharlos, ¿por qué? Porque si te lo vas a poner así a la fuerza, todo apretado, pues la verdad es que no es lo mejor, los puedes dañar o cosas así. Así que siempre es mejor desabrocharlos, no te toma más de 2, 3, 4 minutos, así que pues no hay problema. Se dan cuenta a la hora de ponerlo, vamos a sujetar este hilo que se encuentra atrás del patín y junto con la lengua lo vamos a jalar. Aquí algo súper importante es que la lengua la acomodes, siempre métela dentro de la misma bota o liner. Eso es súper importante. Después nos vamos a abrochar las agujetas. Esto tal vez no te haga sentir tan seguro, pero te hará sentir más cómodo, porque hará que tengas otro nivel de ajuste, por así decirlo. Después seguimos con el broche de arriba, el cual lo vamos a levantar la palanquita, lo jalamos y pues bueno, una vez que ya sienta que está seguro, no lo atoramos. Y el otro broche es más sencillo porque es de palanquita, igual es milimétrico y este ya nomás tienes que levantar la palanca como se muestra en el video. Y no de caso que se te haya apretado mucho, solo presiona este botoncito y ya, así es como ponemos los patines. Ok, ya tienes tus dos patines puestos, vamos a ver cómo levantarlos. Esta es la primera forma, yo conozco dos formas. La primera es que levantes un pie de la rodilla y pues bueno, ponemos nuestro peso sobre esta rodilla y nos levantamos. El otro es un poco más fácil porque vamos a poner nuestras dos manos en el piso y poniendo nuestro peso en las manos nos vamos a levantar y después ya nos erguimos. Ahora vamos con algo súper importante, para nada cuando empiezan a patinar es en rectos, ok, así como estoy yo, no. Lo primero que vamos a hacer, vamos a flexionar las rodillas y la espalda la vamos a inclinar un poco. No quiero que se joroben, solo quiero que inclinen la espalda y siempre viendo así el frente. Esto porque siempre nuestro peso tiene que ser así en frente. Y si sentimos que nos vamos a caer rápido, vamos a echar nuestro peso hacia adelante. Porque siempre es mejor caerse hacia adelante que hacia atrás, porque hacia atrás nos podemos lastimar feo. Para estos ejercicios vamos a utilizar unos conos, pero ustedes pueden usar vasos desechables o algo similar. A ver gente, aquí quiero que sean honestos por favor, y esto lo hago para ustedes. Bueno, si eres una persona que te pusiste tus patines y de plano no te puedes ni mantener parado, sientes que te vas a caer, estás muy tenso, tienes miedo de que te vayas a meter un golpe. Pues bueno, lo mejor es que te quites un patín. Esto para que te sientas más seguro, tengas un pie de apoyo y pues bueno, así puedes empezar a ganar equilibrio. Si eres alguien que tal vez patinó de niño, más o menos ya tiene idea de cómo patinar, no siente que se va a caer en todo momento, empieza con los dos. Pero si eres una persona que de plano sí tiene mucho miedo, te recomiendo iniciar solo con un patín. Y ahorita vamos los ejercicios. Ok, una vez que tenemos un patín no quiero que hagan esto, ok. No quiero que vayan poniendo todo su peso en su zapato y el patín nada más lo vayan resbalando. O sea, quiero que el patín nunca se levante del piso, ok. Tu otro pie del zapato sí se va a levantar, pero el patín no. El primer ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a colocar unos 10 conos en el piso y pues bueno, vamos a ir recogiéndolos y pasándolos a un siguiente punto aproximadamente unos 10 metros después. Acuérdense que el patín no se levante del piso, trata de vender con la espalda recta y un poco inclinada y las rodillas flexionadas. Para el siguiente ejercicio vamos a colocar puntos en el piso. Esto lo pueden hacer cada 80 centímetros o cada metro. De preferencia vamos a empezar con cada metro. Y pues bueno, de ahí vamos a colocar un punto en cada conito. Bueno, un cono en cada punto, ustedes entendieron. Aquí la separación tiene que ser de un metro aproximadamente o 80 centímetros, el que ustedes quieran. Nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer zig zag con un patín puesto. Y pues van aquí tranquilos, vayan a su ritmo y recuérdense, no levanten el patín del piso. Levanten su zapato, pero el patín no. Y recuerden expandir sus manos hacia los lados para tener más equilibrio. Esto lo vamos a hacer unas 3, 4 veces en unos 10 conos. Y después de esto vamos a cambiar el patín y vamos a hacer lo mismo con el otro. Un ejercicio que les dejo una vez que están descansando es que traten de alcanzar la mayor distancia posible con un solo paso en el patín. Ok, equilibrense, traten de durar lo más que puedan. Esto les va a servir muchísimo. Bueno, ahora aquí ya eres una persona que ya se puso los dos patines porque ya te sientes más seguro. Vamos a empezar con estos movimientos para tratar de liberarnos un poquito. Vamos a hacer los patitos, así les dicen. Y pues bueno, vamos a hacer pasos. Esto es súper importante que lo hagan con los patines en posición de V. Aquí lo están viendo. Quiero que hagan esta posición y den pasos cortos. Aquí les puede costar al inicio, pero les va a servir muchísimo para empezar a patinar. Ok, quiero que hagan pasitos, unos 10 metros y de regreso, 10 metros y de regreso. Nuestro primer ejercicio ya avanzando vamos a hacer como si fuéramos en una patineta. Vamos a poner un pie derecho y el otro vamos a ponerlo en diagonal. Y vamos a ir impulsándonos con el pie que está en diagonal. Traten de hacer esto la mayor distancia que puedan, unos 20, 30 metros. Y después vamos a ir cambiando de pie como hacíamos con otros ejercicios. Acuérdense, si todo lo que hagan con un pie, aquí lo tienen que hacer con el otro. Traten de flexionar la rodilla, ir un poquito agachados. Y pues bueno, cada vez que vayan más rápido, acuérdense de agacharse. Esto es súper importante. El siguiente ejercicio va a ser una combinación de los dos. Vamos a ir dando pasitos, pero vamos a ir deslizando. Ok, quiero que mantengan sus pies en posición de V y vamos a ir avanzando. Den pasos cortos. Eso para que se vean acostumbrado al movimiento. Quiero que hagan esto, ok. Aquí se ve un poquito más claro. Dar un poco zancadas hacia los lados. Cada vez, aunque no vayan recto, no hay problema. Pero cada vez traten de dar zancadas más largas y más en diagonal. Esto les va a ayudar muchísimo para patinar mayores distancias. Cada vez, acuérdense, posición en V. Aquí se ve igual. Quiero que mantenga la posición en V. No quiero que los patines vayan 100% rectos. Y bueno, gente, ahora vamos a volver a los conitos, ok. Van bajo nuestra misma distancia, 80 o 100 centímetros. Y pues bueno, vamos a hacer zigzag con un pie. ¿Esto cómo se hace? Bueno, aquí ya lo estoy mostrando. Ahí paté un cono. Pero acuérdense, un patín va a ir recto. Por ejemplo, aquí el izquierdo es el que va recto y el derecho es el que va haciendo zigzag. Ah, más o menos así es como lo deberían de hacer. No se ve mucho en el video porque no me acomodaba grabar, pero así es como lo tienen que hacer. Pues bueno, esto lo vamos a hacer con los dos pies. El segundo ejercicio va a ser zigzag, así como lo estábamos haciendo con un solo patín, pero lo vamos a hacer con los dos. Vamos a hacer pasos, pasitos, acuérdense, traten de no levantar tanto los patines y vamos a ir haciendo zigzag. Esto al inicio lo vamos a hacer despacio, ok. Después vamos a ver diferentes formas de hacerlo más rápido, pero de primero quiero que lo hagan bien y lo hagan despacio. No quiero que lo hagan muy rápido. Algo súper importante es que si quieren empezar a hacer esto más rápido, lo importante es que doblen las rodillas. Y el peso de sus patines los pasen a la parte interior. Si es que están roqueados o si no están roqueados, pasen el peso a la parte trasera de los patines. Aquí ya lo voy a hacer un poquito más rápido, acuérdense, doblen las rodillas. Y pasar su peso a la parte media o la parte trasera de sus patines y ya. Después vamos a colocar los conitos de esta forma y le dejo unas medidas que dicen paint, el poderosísimo paint. Ok, vamos a hacer este ejercicio que se llama mariposas. Este es súper importante porque después va a ser la base para un freno. Donde hay tres conos vamos a pasar los patines para afuera y donde hay dos vamos a pasarlos por el medio, ok. Y así se van a ir derecho. Así nos vamos a ir todo el tiempo. Quiero que hagan este ejercicio. Traten de hacer los círculos bien. Cuando abren, doblan un poquito las rodillas. Y cuando van cerrando, quiero que se levanten un poquito las rodillas. Ok, se ve un poquito de lado como se ven. Bueno, esa es la idea. Nuestro último ejercicio sería hacer mariposas hacia adelante y hacia atrás. Recuerden doblar las rodillas, un poquito la espalda. Y pues bueno, la idea de esto es que tengan mayor equilibrio, ok. Esto les puede costar al inicio, pero después se van a dar cuenta que es demasiado fácil. Y pues bueno gente, quiero que tomen en cuenta que estos ejercicios los van a hacer por a lo mucho una hora, ok. Primero calienten, hagan estiramiento y después vamos a hacer los ejercicios con patines por una hora. Para que se vayan acostumbrando de poco a poco y no quieran patinar unas 3, 4, 5 horas desde que empiezan. Así que pues bueno gente, gracias por ver este video. Gracias a toda la gente que se suscribió. Gracias por todos sus likes, apoyo. Y pues bueno, si quieren nos vemos en un siguiente video donde veríamos como frenar, como patinar mejor, etc. Nos vemos. Bueno gente, antes de terminar este video quiero comentarles que aproximadamente cada ejercicio que yo les mostré, háganlo por unos 10 o 15 minutos. En el caso de que por ejemplo están haciendo zig zag con un pie, hagan unos 5 minutos con un pie y después 5 minutos con el otro. Siempre vayanlo variando. Acuérdense, todo lo que hagan con un pie lo van a hacer con el otro. En el caso de los primeros ejercicios, por ejemplo, hacemos el de recoger los conos unos 5 minutos y después nos cambiamos el de hacer zig zag. Después nos cambiamos el patín del lugar, nos ponemos el otro zapato, nos ponemos el otro patín y hacemos los mismos ejercicios. Acuérdense, siempre tratan de hacer lo mismo para un pie que del otro. Sí, sé que es más fácil hacerlo con uno y con otro te va a costar más, pero la verdad es que es la mejor forma de aprender.